Buenos días a todos los participantes, bienvenidos a la conferencia Oralidad, Letras y Representaciones. Mi nombre es Estela Guevara, hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes y queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación, Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que tendrán la oportunidad de enviarnos todas las preguntas que tengan a través del chat, escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Tendremos un espacio para responder sus inquietudes al finalizar la intervención de los panelistas. En el evento del día de hoy nos acompaña Alejandra Pacheco, líder del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida Alejandra al evento, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos, buenos días Estela, muchas gracias. En nombre del Ministerio de Educación y del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. Agradecemos a todos su participación en este evento. El día de hoy conmemoramos el Día de la Floro Colombianidad, hoy 21 de mayo, y quisiéramos invitar a todos a celebrar este día. Contamos con la participación de cuatro escritores de muy alta calidad, estudiosos del legado siempre vivo y creciente de África en nuestro país. Y bueno, pues queremos hacer esta celebración junto con ellos. Entonces, les presento inicialmente a nuestro moderador, que es Javier Ortiz Casiani. Voy a compartir su perfil con ustedes y después le doy la palabra. Javier Ortiz es escritor, historiador y columnista, nacido en Valledupar. Es mágister y doctor en Historia. Fue becario del Instituto Francés de Estudios Andinos. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura y del Centro Nacional de Memoria Histórica. investiga temas relacionados con la memoria, el discurso, la representación, la cultura popular y la historia política y cultural de los afrodescendientes. Autor de diversas publicaciones, entre ellas Negros y Mulatos en Cartagena de Indias, Memoria, Olvido y Búsqueda de Reconocimiento. Distinción Social en Cartagena de Indias a finales del siglo XIX. El manual El Buen Tono. Y una larga historia de trato y maltrato. Muchísimas gracias por su participación y los dejo con Javier Ortiz. Alejandra, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con este panel, Oralidad, Letras y Representaciones, la afrocolombianidad. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación Nacional y a su Plan Nacional de Lectura y Escritura por abrir este espacio. Y, por supuesto, también a la Dirección de Educación Continuada de la Universidad de los Andes. Bueno, habría que comenzar señalando que con el advenimiento de la modernidad y el desarrollo de las ciencias sociales inscritas dentro de los cambios que trae la modernidad se construyen unos estatus epistemológicos en los que la oralidad tiende a ser relegada y se sacraliza el documento por encima de las manifestaciones orales. Hegel, en 1831, por ejemplo, habló de que África no constituía parte de la historia del mundo precisamente porque eran pueblos donde la oralidad jugaba un papel fundamental. Por fortuna, eso ha venido cambiando, está cambiando y en los últimos años, pues cada vez más hay mayor interés en este tipo, en la relación entre la oralidad y la escritura, ¿no? Y cómo la representación pasa, no solamente por la escritura, sino también por el tema de la oralidad. Y para demostrar que eso ha venido cambiando sustancialmente, tenemos el día de hoy a tres invitados e invitadas de lujo que saben muy en la práctica de su oficio, en el ejercicio de su oficio, de qué se trata esto, ¿no? De la relación entre la oralidad y la escritura. Tenemos, en primer lugar, a la maestra Mari Grueso Romero. Ella, seguramente su perfil va a estar saliendo allí, entonces no voy a leer toda esa gran cantidad de cosas que ella ha hecho, solamente quiero hacerlo desde el afecto que le tengo a Mari y sobre el reconocimiento a lo que representa para los afrocolombianos y para la nación en general. Es maestra, narradora oral, poeta, orientadora y un ser humano entrañable e incansable que constituye, como decía, un referente para la nación colombiana. También nos acompaña, junto a Mari estará Jenny de la Torre Calderón, es socióloga, es abogada, es activista de los derechos humanos y tiene una combinación bastante interesante, ¿no? En cuanto a la identidad de ella, ¿no? Nació en Barranquilla, se crió en Cartagena, pero tiene anclaje en Quidó. Es decir, es una persona que en su sola, en la sola manera en que se asume, pues refleja un poco de esa complejidad de la identidad y de las identidades. Y Uriel Cassiani Pérez, que es, yo estoy hablando desde Cartagena, es mi vecino de patio, pero seguramente nos estuviésemos comunicando de otra manera. Si no estuviéramos en plena pandemia, si no estuviesen estos medios que tenemos ahora para comunicarnos, no sé, quizás estuviéramos usando los tambores. Bueno, seguramente Uriel ahora nos dirá algo de eso. Uriel es poeta, escritor, novelista, activista social, un conocedor además muy bien de la cultura popular cartagenera y de San Basilio de Palenque, que es el pueblo donde nació. Entonces vamos a comenzar con ellos, yo creo que vamos a comenzar en el siguiente orden de respuestas. Vamos a dejar a Uriel en la mitad, vamos a ponerlo allí de bendito entre estas dos grandes mujeres. Entonces vamos a comenzar con Jenny, viene Uriel y la maestra Mari respondería de tercera. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es para todos, y tiene que ver pensando desde la óptica de ser maestro, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué manera desde la escuela el maestro podría orientar y movilizar el reconocimiento, la identidad y la pertenencia a una comunidad étnica? ¿Cómo se podría incentivar este tipo de dinámicas, de reconocimiento, de identidad, de pertenencia desde la profesión, desde la condición de maestro en el sentido más amplio de la palabra maestro? Jenny, no la podemos escuchar. Sí, buenos días a todos y a todas, y gracias a los organizadores y organizadoras de este maravilloso espacio. Yo quiero comenzar con un homenaje chiquitito al día y a la huella, y voy a leer un poquito uno de mis poemas que se llama África Mía. ¡Oscuro pozo de luz, tambor batiente, raccado por mil voces que al unísono entonamos, esta oda a la libertad! Escucha el eco de nuestras cadenas ocultas desde esta orilla, el tirano desapareció, pero dejó su látigo, y esclavos aún nos arrullan madres de arena. Ya no somos Nabumba, Cumbanda ni Lele, ahora somos Lope, González y Pérez. Como tengo que responder una pregunta, yo tengo un criterio muy particular sobre escolarizar y educar. Lo he dividido en mi quehacer académico y en mi quehacer práctico como también como mujer de movimiento social. Hoy, el mundo nos convoca a una mirada de planeta que necesita desde la escuela de construir algo, y es la historia única. La niñez es la niñez es la etapa más impresionable y vulnerable del ser humano, la etapa donde la historia única es peligrosa, más peligrosa que llenar los requisitos de un pensum. Un pensum formal que obliga más a metas que a promoción, a metas, productos de indicadores que propician el fortalecimiento de esa historia única. Los textos escolares tradicionales son la herramienta que utiliza esa educación formal. En esos textos escolares se requiere mandar de paseo al mismo Rindri y la misma Caperucida. La escuela requiere un maestro o una maestra con maestría en mayúscula, suficiente, con poder, poder con mayúscula, para contar la historia en primer lugar. El poeta palestino Maurit Bargonti dijo, si quieres desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirlo es contar su historia y empezar a contarla en un segundo lugar. Si en la escuela de hoy se comienza, entre comillas, en primer lugar, a contar la historia de Colombia como una nacionalidad, donde la multiculturalidad y la diversidad son más allá de Colón, hemos logrado avanzar a instalar la noción de educar más que escolarización. Y con ello introducimos las huellas no solo de africanía, que es la que hoy nos convoca, sino de una nación que se transforma a partir del reconocimiento de su riqueza múltiple. Y esa mirada es lo que conforma identidad y pertenencia, no solo a la comunidad étnica afro, sino a la comunidad étnica que es la nación. La comunidad afro se consolida en el hogar, en la comunidad, en el barrio. Lo que tenemos que lograr en la escuela es esa comunidad nación, que es la que necesita integrar el reconocimiento, no solo del otro o la otra, sino de esta identidad plural, que es la que hoy nos convoca. Yo no sé si Javier, si tuve con el tiempo, si me falta, si no me falta. No, estás perfecta con el tiempo. Seguramente algunas cosas quedarán. Es paradójico, pero estamos dentro de la oralidad, que normalmente es complicado funcionar bajo la tabulación del tiempo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, no, estuvo perfecto tu tiempo y le damos la palabra ahora a Uriel para que nos dé su concepto a partir de esta primera pregunta. Gracias. ¿Estamos esperando a Uriel? Aquí estoy, hermano. Bueno, llegó, llegó. Sí. Regresó la lluvia para lavarnos. Regresó la voz, la textura del próximo acto. Regresó y volvemos a tener noticias de nuestra infancia. Regada en calles, bailes, amores. Como quien va arrojando pétalos desde un autobús. Las últimas canicas, bailaron los trompos frente a nuestros ojos asombrados, su última fiesta. Frente a la pregunta, yo puedo decir que se requiere de docentes, de formadores, establezcan o propicien relaciones de reconocimiento y valoración de los otros. Estamos hablando lógicamente de docentes que pasan por un proceso de sensibilización pedagógica porque demasiadas ocasiones, demasiadas ocasiones en los mismos docentes, el proceso identitario y de reconocimiento de la cultura, los usos y costumbres no está claramente definida. Por eso debe, en este caso, el ministerio, que es el rector de la educación en el país, comprender que debe tenerse en cuenta siempre un proceso de sensibilización. Y cuando digo de que se establece una relación de reconocimiento y valoración, estoy diciendo que el docente es capaz de comprender que los rasgos físicos, que el origen, que la forma de expresión, que los referentes de los educandos que va a tener a su cargo, seguramente han sido subvalorados en demasiados casos, o en muchos casos, o generalmente ha sido así. Es decir, yo creo que la relación que se establece para fortalecer la pertenencia étnica de nuestro grupo afro, el proceso de formación, pasa porque el docente sea capaz de comprender primero a qué escenario, a qué mundo, a qué universo está llegando. Porque es que en la educación donde se pueden fortalecer los procesos identitarios, los usos y costumbres como una manera de enfrentar el racismo, de enfrentar la discriminación. Es decir, en esta etapa se le pueden dar a nuestros educandos, a nuestros estudiantes, herramientas informativas y formativas, para que ellos al salir al mundo, digámoslo de esa forma, sabemos que estamos insertos en él, pero quiero que se comprenda la separación que hago de momento, pueda quizás el educando tener herramientas para defenderse, porque el racismo es atroz. El racismo marca para siempre al individuo, el racismo es capaz de penetrar en el interior de la persona y permitir que este ser se considere en situaciones o en condiciones de inferioridad frente a los otros. Entonces el docente, el docente tiene que tener herramientas, el docente tiene que ser capaces de ahondar en aguas hondas, el docente debe comprender que los procesos educativos no solo se tratan de pintar en las paredes a nuestro grande referente, que esto va mucho más allá, que debe transmutar a un proyecto de vida, que debe transmutar a una serie de condiciones para que, para que nuestros estudiantes y ellos mismos puedan crecer como individuos y como personas. Muchas gracias, Uriel. Maestra Mari, como si estuviéramos en la radio, los micrófonos son suyos. Maestra, por favor, el micrófono, enciéndalo, por favor. Perfecto. Creía que si, como mi voz tan fuerte, que podía llegar a ustedes sin micrófono. Orichas, estoy tras los caminos de mi identidad. Buscando las huellas de mis ancestros. El carimba me habla de África y después perdí el rastro cuando las olas despeinadas fueron tocadas en los mares por la mano azul del viento. No sé de dónde vengo, si de Angola, de Argelia, Ghana, de Malí, Zimbabue o Etiopía. Solo sé que busco en los mapas cuál es el origen mío. Para mí, el maestro tiene una responsabilidad muy grande en la formación del ser humano. Pero en este caso particular, yo digo que lo primero que el maestro debe saber es quién es. El maestro se autoreconoce. Se puede orientar a los niños o a los jóvenes en el aula para que también se autoreconozcan, para que sepan quiénes son ellos. Para que puedan valorarse, para que no se dejen dominar por los otros, diciéndoles que lo de él es malo y que no tiene valor. Si nosotros nos autoreconocemos, si sabemos quiénes son y el maestro logra imprimir, llegar al corazón de sus alumnos y hacer que la etnia, que la cultura, que nuestra identidad le toque, tenga la seguridad, que son esponjas, que hemos llenado y que ellos pueden, en el camino de la vida, movilizarse y tener como estandarte su identidad, su pertenencia y su autoestima. Y sobre todo, su amor a su etnia y a su cultura. Gracias, maestra. Además, muy disciplinada, solo en eso. En el resto es una cimarrona, por fortuna, con el tiempo. Vamos entonces a la siguiente pregunta, para los tres, por supuesto, que es una pregunta que está muy relacionada, bueno, muy no, está relacionada totalmente con el oficio que cada uno de ustedes desarrolla, ¿no?, con lo que son, ¿no?, en el ejercicio profesional y en su activismo también comunitario. Como parte de la cimentación de la identidad y la memoria de los pueblos afrocolombianos, la escritura es un hecho fundamental. Sin embargo, ¿qué percepción tienen ustedes acerca del lugar que ocupa la oralidad en la producción de conocimiento en esas comunidades y el lugar que ocupa en la escuela? Ustedes son escritores y escritoras que prácticamente el proceso de escritura pasa mucho por la oralidad, y eso lo podemos ver ahora que cada uno recitó parte de su trabajo. Pero entonces, quiero que me hablen un poco cómo ha sido esa experiencia, cada uno de ustedes, de la relación allí entre el papel, el rol, el espacio que ocupa la oralidad dentro de sus comunidades y dentro de la escuela. Comenzamos, por supuesto, con Jenny, en el mismo orden. Bueno, gracias. Yo tengo que tal vez se sale de la concepción que todos tienen y todas. Con la oralidad como manera o como expresión literaria. Y con la cimentación de identidad y memoria de los pueblos afrocolombianos, ¿no? Que con excepción de la tierra de ustedes, de el palito. Ustedes conservaron su lengua como pueblos y la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, que hizo una fusión de lenguas propias. Por eso, yo debato, realmente, si la oralidad es verdad para los afrocolombianos y afrocolombianas, una base de identidad y memoria. Lo pongo, lo pongo, lo confronto. La Colombia que otorgó libertad a unas personas esclavizadas, lo hizo ese 21 de mayo de 1851, después de haber mantenido a estas personas sin escolarización, entre comillas, ¿no? Ni con legado alguno, fuera de la historia repetida de maltrato y exclusión. La historia escrita de las huellas de africanía la contó el cazador, no la contó el tigre. En este caso somos los descendientes de esas personas africanas, que a duras penas nuestros ancestros lograban cantar, cantar, cantar los nacimientos y por las muertes, y también parodiando al esclavizador. Es decir, que la moralidad de la identidad se tiñó de formas impresas por la presencia del cazador. O sea, que la escritura, con mayúsculas, no demanda para mi gusto un espacio relevante en esa cimentación de la identidad y memoria de las comunidades negras de Colombia, como si la gastronomía, la música, la danza, y por supuesto esa oralidad permeada por el lamento de la imposición de la lengua del cazador. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Fue interesante punto de vista en esa imbricada relación, ¿no? Lo que menos hay es que mirar esto como una dicotomía. Aquí hay unos puntos de cruce. Es más compleja la situación y creo que con tu aporte estás apuntando precisamente a eso. Uriel, ¿qué nos tienes que decir? Tú que también estás en el tránsito allí de Palenque, Cartagena, escritor con pretensiones universales, en fin, con relación a esto de la oralidad. La oralidad, la oralidad dicho sea de paso, es la forma en que nuestros pueblos, nuestros pueblos, ubiquémonos en el pasado, nuestros pueblos, generalmente ágrafos, llenaban de contenido su memoria. Es decir, la oralidad es el vehículo que servía para salvaguardar una entidad, digamos, la cultura como una entidad viva cambiante. A mí la pregunta se me antoja un tanto problemática, llevándola al terreno, al terreno de lo que debe ser la educación, de lo que debe ser la transmisión de saberes. Es decir, la producción, el lugar que ocupa la oralidad en la producción de conocimiento me resulta problemático porque en muchísimos casos nuestras escuelas no cuentan con el material, con los textos suficientes y necesarios para que nuestros educandos puedan realmente conectarse. Pero además se debe comprender que debe privilegiarse aquello que impulsó Manuel Zapata Olivella y son los procesos ennoeducativos, porque los procesos ennoeducativos lo que privilegian es la educación propia. Lo que busca es que se salvaguarde todo un legado ancestral representado en la cultura, en sus usos y costumbres, en la gastronomía, en su juego, en su visión, en su cosmovisión, en sus saberes. Entonces uno sí quisiera entender los esfuerzos que está haciendo el ministerio de educación, pero los esfuerzos lo está haciendo desde el centro. Los esfuerzos deben hacerse desde la Colombia profunda, desde la Colombia que requiere de mayor atención siempre de nuestros entes gubernamentales que están en el centro. Y yo creo que sí es importante porque la producción de conocimiento en la comunidad y en la escuela permite que se potencie, que se revitalice, que se avive la llama siempre ancestral. Pero es importante que sepamos que no estamos en el pasado, sino que estamos en un presente vivo y ardiente y que todo eso que sucedió allá debe trasladarse a este presente para que el alumno pueda tener una mejor visión de lo que será su futuro. Yo creo, en términos concretos generales, que el ministerio de educación debe hacer más y yo creo que está dispuesto a hacer más. Por eso es importante este espacio. Y una última cosita. No es, no es, no es y es me pone a pensar un poco que solamente esperemos el mes de la herencia africana para que se den este tipo de espacio. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, uno siente que hay una segregación hacia el elemento afro. Yo comprendo que es el gran mes que se eligió para conmemorar, para celebrar a los afrocolombianos, a aquellos que construimos a este país, valga sea de caso, resaltarlo y decirlo, Gabriel. ¿Por qué? Y con el trabajo que cada uno de ustedes hacen es lo que están haciendo y son los que están llenando de contenido todo esto. Entonces quería ahora darle la palabra a la maestra Mari sobre su voz es fuerte, pero necesita la tecnología, sabemos. Entonces, por favor, enciende el micrófono para poder escucharla. El micrófono, maestra. Ya va. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, señora, la escuchamos. Bueno, la oralidad ha sido muy importante en nuestros pueblos, pero la oralidad no es únicamente en nuestros pueblos. Esto ha venido desde el principio de las eras. Entonces, nosotros vemos, hemos leído a Esopo, cómo andaba de pueblo en pueblo contando historia. Pero para nosotros fue un recurso de poder conservar toda nuestra herencia, todo lo que traían, porque no había otra manera. Entonces, nuestros pueblos, la oralidad ha sido la columna vertebral por el cual ha podido mostrar su cultura. Hemos podido transmitir saberes, valores. Y hemos podido valorar ese trabajo de tantos años, ese conservar esa historia, para que nosotros hoy la podamos tener. Cómo atesoraron nuestros antepasados, esas historias, para que nosotros tuviéramos unas bases culturales, para que sepamos de dónde venimos, cómo llegamos, cómo fue ese tránsito. Fueron contando, fueron contando, nos fueron enseñando cómo se hacían las cosas. Cómo no manejábamos la grafía, cómo se trabajaba en la tierra, cómo se hacían las comidas, esas comidas tan ricas que nosotros sabemos hacer en el Caribe y en el Pacífico. Eso no estaba en ningún libro. Eso estaba en la memoria de nuestros ancestros, que nos iban contando de generación en generación cuánto plátano teníamos que echarle a la hoja, cuánto tenía que medir el agua en el arroz para que no se fuera a quedar atollado o muy duro. Todo eso no se conseguía en libros. Eso estaba en la memoria y nos la fueron transmitiendo de generación en generación. Pero resulta que ahora tenemos el impase de que la gente no le gusta escuchar casi cuentos ni narraciones. Se está haciendo un gran esfuerzo con el ministerio y otras entidades para que la gente escuche las narraciones. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer el tránsito de la oralidad a la escritura. Estamos en ese espacio contando lo que nos enseñaron. Además, estamos incluyéndole lo que está sucediendo hoy. Pero hemos tenido que tomar la escritura para que permanezca en el tiempo, porque cuando uno narra, al pasar de una persona a otra, se van quedando elementos muy importantes y se van adquiriendo otros. Al final, no queda como se dijo, pero si nosotros escribimos, vamos a encontrar siempre la palabra en el mismo lugar y en la misma página. Pero no podemos dejar entonces la oralidad de un lado, sino que la debemos de llevar desde la escuela, enseñándole los cantos, la poesía, las décimas, todo eso a los alumnos desde la escuela para que ellos puedan en un futuro utilizar las dos cosas, la oralidad y la escritura. La palabra hablada es un elemento fundamental para el hombre negro. Muchas gracias, maestra. Y bueno, interesante el punto de reflexión alrededor del tema de la oralidad y la escritura. Ustedes hacen mediaciones de mediaciones, ¿no? Son poetas que poetizan lo que ya trae poesía, que es la oralidad. Es decir, es una doble poetización en la medida en que ya la oralidad es poética y ustedes agarran eso y adquiere una doble condición. Y por supuesto, en esa mediación, algunas cosas van quedando de lado y en el proceso de, como pasa también en el proceso de transmisión de generación en generación de todo lo que es oral. Algo se le agrega y algo se le quita, ¿no? Siempre está en proceso de transformación porque es una cosa supremamente viva. Bueno, la última pregunta para los tres y ahora voy a invertir el orden. Ahora voy a poner a la maestra Mari que hable primero. A Uriel lo voy a dejar en la mitad y a Jenny la pongo al final. Entonces, la última pregunta que tenemos acá, ustedes como escritores, como escritoras, como investigadores, como lectores, nadie es escritor si no es lector. Y yo creo que somos más lectores que escritores, por fortuna, como decía Borges. ¿Cómo se piensa la lectura y la escritura en contextos afrodescendientes y étnicos? Sé que parte de esto ya lo han dicho, lo han tocado en las dos respuestas anteriores, pero bueno, es la oportunidad para seguir un poco repensando y hablando sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo se piensa la lectura y la escritura en contextos afrodescendientes y étnicos? Comenzamos entonces con usted, maestra. Muchas gracias. Bueno, pensamos la lectura y la escritura en el contexto que estamos viviendo. No podemos ser ajeno a las circunstancias que cada pueblo vive en determinado momento de la vida. Escritor, como poeta, tenemos que dejar registro de lo que ha pasado en este espacio que nosotros tuvimos sobre la tierra. Entonces, nos hemos pensado la escritura desde nuestras propias vivencias y dificultades. El pueblo negro ha sido, ha seguido, ahora la situación ha sido diferente, pero igualmente dura, muy dura. Nos ha tocado vivir unas circunstancias bastante complejas de desarraigo y de incertidumbre. Entonces, tenemos que pensar desde allí, desde lo que estamos viviendo y tratar de dejar por escrito estas historias que ya de otra manera, pero también nos ha tocado dejar nuestras tierras, desarraigar, es como por segunda o por tercera vez que hemos sido desarraigados. Entonces, la mirada ahora es de investigar estas circunstancias y poderlas poner en manos de nuestros lectores, de nuestros alumnos, empezando por allí, para que miren estas circunstancias, estas nuevas circunstancias que se están dando. Esto no lo tenía previsto nadie. Inclusive, lo que estamos viviendo ahora, la famosa pandemia, donde también somos totalmente azotados, doblemente azotados. Azota el problema de la violencia y azota el problema de la pandemia. Entonces, esto hay que escribirlo. Hay que, desde la perspectiva y la forma, la visión del mundo de cada uno de nosotros, vamos a dejarlo plasmado, porque eso es nuestra obligación, eso es nuestro deber y nos debemos a las nuevas generaciones. Y para ello tenemos que contar qué pasó en nuestro paso por la tierra. Muchas gracias, maestra. Bueno, como vieron ustedes en la respuesta que da la maestra Mari, ella hizo alusión, por supuesto, a la coyuntura actual. En realidad, la pregunta tenía allí como matiz ese referente. Así que, si en las respuestas que siguen, pues, quieren hacer alusión, además de lo general, a ese momento coyuntural en el que estamos viviendo, en el que está viviendo la humanidad, la palabra, entonces, la tiene Uriel. Pienso que la lectura es algo maravilloso. La lectura para cualquier contexto, para cualquier población. Que sea indígena, afrocolombiana, mestizo, la lectura es sencillamente un bien de la humanidad. Yo creo que sucede algo bien interesante, porque nosotros somos pueblos con una gran tradición oral. Y al hacer, al darse una especie de vuelco entre recibir la vida misma, los saberes, a través de la tradición oral, y posteriormente en las escuelas tener que ver o leer en los textos la vida de los otros. Porque inicialmente, recuerda, Javier, que la nuestra no se escribía. Se escribía la vida del blanco mestizo. De cualquier manera, yo pienso que la lectura posibilita que nuestra población afrocolombiana, afrodescendiente, pueda ampliar, pueda ampliar sus niveles mentales. Pueda concebir la vida desde otra orilla. Pueda entender que existen otros tipos de seres humanos y otros tipos de vida. Yo creo que la lectura es una especie de bálsamo. Que lógicamente requiere de un proceso de promoción, requiere de un proceso serio, de un proceso serio donde nuestros educantes, nuestra población pueda acceder. Es decir, la masificación del libro, la masificación de los procesos lectores, que estas lecturas tengan que ver con los afrodescendientes de las distintas poblaciones, porque eso va a permitir que ellos se enamoren un poco más, que ellos quieran realmente acercarse al texto. Porque es una de las debilidades que generalmente se encuentra y sabemos que hay un proceso que viene en marcha para ir supliendo ese tipo de déficit. Con relación a la escritura, es otro cuento. Porque es que nosotros somos seres orales. Nuestra naturaleza es oral. Nosotros todos lo teníamos en una, digamos, la memoria genética. Y la memoria genética a través de la vía oral, oral como un vehículo, llegaba. No es un proceso fácil. Yo pienso que es un proceso donde como escritor, como poeta, debemos tener inclusive una modificación en el kit mental para poder lograr plasmar en los textos lo que toda una rica tradición oral nos dice. En mi caso personal, yo intento tomar lo local para llevarlo a lo universal. Es decir, yo tengo la viva pretensión, no sé si lo logro, de que lo que escriba se pueda entender en cualquier parte del planeta. Se pueda entender en China, en India, en cualquier parte. Que no solamente debemos escribir para nosotros mismos, sino que se trata de que la escritura sea integradora del bien humano, que sea integradora del ser humano. Yo creo entonces que pensar la escritura es pensar en nuevos mundos, pensar en nuevos universos, en un universo donde todos podemos ir. Es decir, yo escribo para el ser humano. Escribo para ser humano desde mi universo negro, desde mi universo afro. Gracias, Uriel. Sí, bueno, y tú citabas al maestro Zapata Olivella hace poco, y precisamente si alguien tenía una concepción universal, de la escritura y de todo su trabajo investigativo, era él. Era esa necesidad de volverse universal en la narración de la particularidad, que ese es un punto clave en esta relación de oralidad y escritura y representación, porque sea a través de la oralidad o de la escritura, o en la combinación de las dos cosas, lo que está en juego allí es que esas son las maneras de representación de los pueblos. Bueno, maestra Jenny, cerramos aquí. Bueno, la pregunta anoche me hizo recordar a una filósofa española, Amelia Valcárcel, que se refería al tiempo después que terminó la guerra española, pero yo lo traje a la pregunta. Y para mí, como ella dijo en alguno de sus escritos, llegó la hora. Los relojes deben ponerse a la hora. Decir esto, poner el reloj en la hora, es una invitación a deconstruir la historia. La nuestra, como nación, en este momento, se resetea entre las reivindicaciones, los reconocimientos y las actualizaciones, porque estamos hablando hoy de educación desde la escuela. ¿Qué es lo que hay que actualizar? En un momento que nos convoca a una conciencia de humanidad global, en donde contar la historia desde las personas, más que desde los hechos, abre la puerta a la posibilidad de sensibilizar al otro y a la otra de algo que aquí debe nombrarse, hoy, en este 21 de mayo. ¿Qué es lo que debemos nombrar? La eliminación de la sospecha que despierta la diferencia. En las comunidades más remotas de esta Colombia, donde hay alta población negra, se sigue enseñando con las mismas cartillas que cuentan la historia única. Lo que debe cambiar es la mirada del sistema educativo que recrea esa historia única. En esas comunidades que hemos recorrido, entre esas la madre Mari y yo, en un proyecto que se llama Pido la Palabra, las personas piden la palabra, la escriben y la narran oralmente, pero lo hacen en primera persona, imprendando en esas huellas, en esa vivencia, las huellas de africanía, que la travesía no borró de la piel y las talló con añil y polvo de arena en esta historia de Colombia, que es la que estamos confrontando hoy a partir de una de las huellas. Porque no es solo la huella de africanía la que debíamos recordar. Tenemos que rescatar en este momento histórico, donde el planeta se resetea, todas las huellas que conforman las nacionalidades de esta gran nación. Bueno, gracias. Bueno, estas fueron las intervenciones. Creo que tenemos un espacio, un breve espacio de, no sé, unos 8 o 10 minutos para responder algunas preguntas que surjan de quienes nos están viendo y escuchando. Creo que hay una pregunta por aquí, que también es para todos. Dice, ¿por qué no se hace de Socorro Campo? Hace esta pregunta. Dice, ¿por qué no se hace énfasis en los personajes ilustres de raza negra o de color o afrodescendientes? Esa es una pregunta para los tres. Vamos a tratar de responderla breve en la medida en que sabemos que el tiempo nos apremia. ¿Quién comienza? Bueno, voy a hacerlo dedocráticamente. Vamos a decir que Uriel es el que va a contestar de primero. Javier, no la escuché, por favor. Sí, Uriel, mira, la pregunta es ¿por qué no se hace énfasis? Ustedes incluso lo tocaron en algunas de las intervenciones. ¿Por qué no se hace énfasis en los personajes ilustres, afrodescendientes, en la historia? Supongo que se está refiriendo a los libros de texto, a los programas escolares, en fin, a ese tipo de cosas que ustedes han tocado en las intervenciones. Yo creo que las preguntas no estuvieron enfocadas básicamente a aquellos que son nuestros mayores y que nosotros con religiosidad, si se puede decir, seguimos. Por ejemplo, yo tengo en mi casa fotografías de Manuel Zapata Olivella, de Jorge Artel, de Candelario Beso, de una serie de referentes que a nosotros nos abrieron un camino inicial, que nos dieron la posibilidad de demostrar nuestra intelectualidad. Es decir, no solamente que el negro servía para cargar, para jugar y para hacer las maravillosas danzas, sino que también podía hacer grandes aportes desde el plano intelectual. Y no solamente nuestros grandes referentes nacionales, sino también los internacionales. ¿Te interrumpo un ráctico? Sí, porque quizás la formule mal. Sí, la persona que hace la pregunta no la dirige a ustedes y la ausencia de eso en lo que ustedes dijeron, sino en el modelo educativo. Es una omisión que hice y quizás este... Pero bien, igual la respuesta que estás dando va en ese camino. No te estoy escuchando, Ori. Nos toca, en alguna parte de mi intervención dije que nos toca a todos, a la parte gubernativa y a los particulares, a los ciudadanos, hacer un poco más para que el legado desde su figura, desde sus hechos, puedan ser realmente valorados. Yo creo que tenemos referentes suficientes y necesarios, pero toca ponerlo en el alto pedestal, en el pedestal real, para que toda la nación pueda verlo, no solo los afrodescendientes, no solo los afrodescendientes, sino toda la nación de los distintos pueblos, de las distintas ideologías. Maestra Jenny. Aquí, también, sumándome a la respuesta del compañero Uriel, nosotros, creo que los tres, y nos ceñimos a la pregunta que nos envió o que nos solicitó el ministerio para esta sentada. Pero si a nosotros nos hubiesen colocado una pregunta donde cada uno de nosotros y nosotras debatiéramos a personajes de la historia negra, ay, yo enseguida sacaba mi texto de las estrellas son negras de nuestro hermano fallecido Arnoldo Palacio o de Teresita Martínez de Valencia y muchos otros y otras que junto con el maestro y nuestro querido mentor, Manuel Zapata Olivella también han enriquecido la literatura de este país. Lo que pasa es que recuerdan lo que yo les dije, que lo que tenemos que eliminar es la sospecha en la incorporación del aporte de los otros y de las otras que no hacemos parte de la historia única en el contexto de las letras también. Muchas gracias, maestra, y por supuesto, claro, la alusión a esos referentes, Además, es interesante porque las dos novelas, Tierra mojada y Las estrellas son negras, se están escribiendo con dos años de diferencia, ¿no? Están conectadas en eso y narrando realidades en las dos orillas, ¿no? Dos orillas marginadas, y a veces desestimadas dentro de ciertos discursos. Maestra Mari. El micrófono, maestra, nuevamente. Esa debió ser una pregunta muy interesante para nosotros y nosotras, porque tratamos de que nuestros referentes sean visibles, Empezando desde el aula de clase. Nosotros siempre hemos estudiado a los demás, pero últimamente se está tratando de estudiar a nuestros referentes, porque sí los tenemos y muy buenos. Entonces, los que se han conocido más que todo son los de la costa atlántica, la de la costa caribe, pero nosotros acá tenemos personajes como el Cías Martán Góngora, tenemos a Alfredo Banín, tenemos a Guillermo Archer, hay una cantidad de personajes que ni tan siquiera lo conocen, Miguel A. Caicedo, que es de lo mejor que tenemos en este país, el hombre produjo novelas, produjo textos de toda clase y Miguel A. Caicedo está encerrado prácticamente en el Choco, tenemos que tratar de sacarlo, para que todo el mundo, el mundo, conozca a estos autores, estamos en deuda con ellos, ahorita, por ejemplo, hubo el año del ministerio, el año de Zapata Olivella, pero resulta que en este año también cumplía el Cías Martán Góngora, y hubo que andar a las carreras para poder ponerlo en la palestra, para que la gente vea la calidad de trabajo y de persona que fue el Cías Martán, que es, porque para nosotros sigue existiendo. Entonces, necesitamos que el ministerio también colabore con eso, porque los profesores, si no lo manda el ministerio, no lo enseñan. Así es, entonces, necesitamos que ellos también nos colaboren. Gracias, maestra. Bueno, tengo otra pregunta de los asistentes al panel, a la charla. Francisco Vera pregunta cómo identificar en la modernidad las diferentes oralidades mezcladas. Ustedes estuvieron hablando algo de eso también, del cruce entre oralidad y escritura. Jenny, por ejemplo, hablaba de que la oralidad quizás que pone en duda que la oralidad haya sido un referente necesario precisamente por el proceso de colonización y de opresión, en fin. Y esta pregunta creo que va a tono con muchas de las cosas que han estado señalando. ¿Cómo identificar en la modernidad las diferentes oralidades mezcladas? Creo que podríamos comenzar con Jenny, seguimos con la maestra Mari Grueso y por último Uriel. Sí, muy interesante la pregunta porque a nosotros lo que nos preguntaron era esa oralidad como cimentación de identidad afrodescendiente. Entonces, la oralidad desde el principio de los tiempos fue la herramienta se llama el cotodama el poder o cotodama el poder de la palabra como cohesionadora de los procesos desde la comunidad hasta el mundo y cómo se fusionan esas formas de expresar esa oralidad pues tiene razón los lenguajes y también los idiomas son productos de la palabra hay palabras que los idiomas tienen parecidas en el francés con el portugués a veces uno como que puede oír palabras que se fusionan pero las palabras y la manera de expresar esa narrativa es lo que varía para mí las narrativas impresas dentro de la oralidad y dentro y dentro de las palabras y dentro de los de las comunidades es lo que hace la diferencia cómo utilizamos ese lenguaje oral para expresar las vivencias que traemos a cuesta de nuestra historia particularizada que la compartimos para poder estudiar una historia única entonces lo que podría resumir es que la narrativa es el poder vivo impreso en esas oralidades diversas la narrativa es lo que encierra la historia particularizada de los pueblos y de las comunidades que conforman esas nacionalidades diversas como la nuestra muchas gracias maestra Mari señor si no ahora lo apagó allí allí cuénteme la misma pregunta que hablamos de la de la estoy escuchando bien les decía la misma pregunta que hizo una persona asistente de acá del público Francisco Vera si no estoy mal fue la persona que la formuló hablaba de cómo identificar esas mezclas en la modernidad esas mezclas de diferentes oralidades cómo cómo se podría desarrollar un ejercicio para 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 mirar identificar reconocer esas mezclas de diferentes oralidades dicen que el estilo es el hombre no hay personas que uno la conoce por el estilo cuando usted lee dice o escucha eso tiene que ser escrito por x persona o de tal país porque allá escriben de esa forma entonces de acuerdo a la escritura nosotros leemos los personajes y vamos a identificar y de esa manera vamos identificando por los elementos que utiliza por la forma eso eso hace que identifiquemos las narrativas no dice esta narrativa tiene que tiene o parece de la región del pacífico por decir algo o es de la región del atlántico porque tienen elementos constitutivos de esas regiones y que hacen la diferencia Javier no lo estamos escuchando perdón después de la de la respuesta de Uriel hacemos una última pregunta de las que vienen haciendo los asistentes y cerramos las preguntas queda un espacio pequeño para hacer una especie de conclusión que haré bueno más que conclusión es dejar abierto este interesante debate y luego vendrá una información institucional según tengo entendido entonces vamos con Uriel y luego les hago la última pregunta yo me repito nuevamente a Manuel Zapata a Manuel Zapata Olivella me escuchan bien Javier escuchamos y te vemos bien más en esa pinta de los Ray Charles que traíste ahora yo quiero repetirme a Manuel Zapata Olivella nuevamente para responder la pregunta yo creo que hay unos rasgos característicos que se van determinando en el estilo de los autores ya sean poetas sean escritores sean Javier hay unos Javier hay unos rasgos característicos y estos rasgos característicos son los que en un momento determinado se pueden convertir en huellas de nuestra oralidad de la oralidad de nuestros escritores en sus obras cómo cómo esta oralidad mezclada subsiste en cada obra debemos entender que Candelario Beso fue primero que Jorge Hortel bebió de las aguas de Candelario Beso de igual forma Nicolás Guillén que fue todo un movimiento negrista yo creo que en cada uno de ellos podemos encontrar rasgos mezclados porque cuando estamos hablando de rasgos característicos estamos diciendo que cada poeta que cada escritor puede pertenecer a una población o a una geografía específica puede tener una ideología específica o una ideología universal yo creo que cuando Manuel Zapata Olivella habla de mestizaje lo que nos plantea es la reunión de todos de muchísimos o de muchos rasgos rasgos característicos de los distintos escritores y esto permite que nuestra oralidad se mezcle y pueda tener mayor fuerza inclusive podemos decirlo se revitaliza la oralidad cuando se funciona con otras gracias la última pregunta la maestra Mari que me estaba hablando creo no sé si fue que no había terminado la respuesta anterior ahora veo que ya llegó la silla se acaba de llenar maestra Mari no sé si en la respuesta anterior se cortó antes o la corté antes en caso que haya sido yo las excusas necesarias pero vamos a hacer algo la última pregunta comenzamos usted la responde y si le quedó algo por decir de la anterior pues lo puede decir ahora hay una pregunta de Adriana del Pilar Nieto Bello que dice que la educación la etnoeducación es una responsabilidad académica y cultural del Estado pero pregunta cómo cómo puedo cómo puede un maestro sin ser experto desde el aula un docente sin ser experto en el aula digamos en el tema de en el tema de la oralidad cómo puede incluir y rescatar esas prácticas y esas dinámicas culturales bueno muy interesante esa pregunta porque la verdad solamente me he dedicado a eso y por ejemplo empecé a escribir literatura infantil para que pudiese llegar al aula la etnoeducación y pudiese llegar al aula textos que los niños se hubieran reflejado y que hablaran de su comunidad de su cultura de su identidad y esa cultura y esa identidad se pudieran mezclar con los otros porque nosotros en el aula yo estudié y yo no aparecía en el aula de clase mi profesora era negra y de negro no se hablaba fui maestra y tampoco eso me dio me vi en la necesidad de empezar a escribir textos donde los niños negros eran protagonistas y que esos textos no los escribí únicamente para los niños negros sino para darle la oportunidad a los que no eran negros de que nos pudieran leer conocer ver nuestra idiosincrasia nuestra forma de ser de ver y ver no entonces de eso se trata tenemos tenemos que buscar la forma de que la ineducación entre al aula pero la ineducación no únicamente de negros en educación de todos nos vamos a ineducar este es un país diverso y como es diverso diversa es la cultura entonces podemos hacer intercambio de cultura mire estamos divididos en cinco regiones y cada región tiene su idiosincrasia nosotros acá en el pacífico no más tenemos cinco tenemos cuatro departamentos que vienen al pacífico y cada cada uno de los departamentos tiene unos pueblos y en esos pueblos no es igual los unos con los otros nosotros que vivimos acá si vemos la diferencia entonces necesitamos que que se vea que Colombia es pluriénica y multicultural del aula pudiendo mezclar todas nuestras culturas que los muchachos cuando salgan de clase sepan no solamente la cultura central sino que sepan la cultura de Colombia de los pueblos de Colombia me dan un permisito porque tengo que salir tengo que salir y me están llamando no se preocupen muchas gracias gracias la última pregunta encantado de tener Dani bueno entonces perdón Javier antes que la profe se retire un placer que estuviera con nosotros te estaba un besazo grandote te quiero mucho yo también profe bueno que bien que la pudimos tener hasta el final bueno vamos vamos con con la maestra Jenny y la misma pregunta y luego ven Uriel y cerramos yo quiero yo como me metí tanto escuchar a la mamita Mari y todos creo que perdí la claro la repito es alguien Adriana Nieto pregunta Adriana Nieto bello pregunta dice que la educación por supuesto es una responsabilidad de una responsabilidad académica y cultural del estado pero ella dice pues como alguien que no es un docente que no es experto podría también en el aula de clase empezar a desarrollar una serie de dinámicas que le permitan pues dar a conocer todas estas cosas de las que hemos hablado en la mañana de hoy yo creo que que todo lo que están y todas las que están siguiendo esta esta sentada recuerdan lo que yo hablé y de lo que yo insisto y no solo por Chimamanda no sino no si tenemos contada una historia única el tema es más profundo que un pensum o una cátedra de no educación que de hecho fue una de nuestras reivindicaciones cuando tuvimos el permiso de tener una ley de comunidades negras que es la ley 70 de 993 de negritudes de Colombia pensábamos cómo íbamos a deconstruir la historia única pero resulta que no pensábamos que eso se iba a quedar en una cátedra en una en un lugar determinado sino que iba a ser el principio de una estrategia país para reevaluar esa historia contada de una manera única entonces la respuesta mía es que el maestro o la maestra cualquiera que quiera promover una ruptura de paradigma y poder entrar al siglo 21 después de la cuarentena donde después de la cuarentena tendremos que salir más que humanos reconociéndonos en nuestra individualidad nuestra individualidad no va a borrar nuestra etnicidad porque nuestra etnicidad como lo dijo el compañero Uriel en alguno yo lo oí muy atentamente y él habló un poco como de la piel o algo que yo le entendía nosotros y nosotras los afro descendientes africanos tenemos una sospecha que no podemos luchar con ella y es nuestro fenotipo y quieran o no el tema comienza por allí entonces si queremos o quieren los maestros y las maestras sin que tengan que estar preparados en una cátedra de no educación que es un pensum y quieren romper el paradigma tendrían que comenzar primero a entender cómo deconstruir el paradigma de una historia única en Colombia a partir de la etnicidad y una palabra que no le gusta mucho la etnicidad y la raza porque realmente no podemos decir que tenemos una etnia negra eso no existe nosotros y nosotras tenemos venimos como una huella de una raza que es negra y una forma de colocar esa raza dentro de un contexto que nos engloba que es Colombia que ha ido conformando nuestras huellas étnicas que de verdad le falta un pedazo porque los únicos que conservan la lengua son los hermanos de Palenca de San Basilio y un poco los hermanos del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina entonces este tema quien pregunta es muy complejo hay que decirle al Ministerio de Educación y todo que como van a seguir haciendo estos maravillosos encuentros hay que decirle a Colombia elementos como elementos educativos que rompan paradigmas a partir de las cuarentenas cuarentenas históricas más que cuarentenas de producto de virus gracias muchas gracias Uriel estamos apretaditos con el tiempo breve yo pienso y compañeros que están en este foro es muy importante que los educandos tengan conciencia alguien que no tenga instrucción para estar en el ambiente educativo debe recibirla debe preocuparse por por autoeducarse en esa materia porque de no hacerlo es probable que al tratar de transmitir sus saberes esté produciendo daños en el educando esté produciendo daños en nuestros niños nuestras niñas en los jóvenes afrocolombianos entonces es un imperativo es un imperativo que este docente que esta maestra que tiene una preocupación por el universo negro por el saber negro porque de cualquier forma hay que comprender que esto no puede ser propio de docentes negros de docentes afro que realmente lo que se requiere es la sensibilidad para comprender la diferencia establecer determinar la diversidad que ya está establecida en la constitución creo que en artículo séptimo y lo que se trata es que esta educación no se haga con daño y para eso tiene que tener el maestro una clara instrucción de la misión de la visión hacia donde se dirige qué es lo que le quiere transmitir al educando para que el educando pueda sentir que se está haciendo de acuerdo a sus intereses bueno muchas gracias a la maestra Mari que le tocó retirarse por compromisos pero que estuvo con nosotros por supuesto a Uriel y a Jenny por la por la presencia yo creo que hemos discutido nos daría para 20 paneles más de este tipo todas las cosas que quedaron allí y que se pueden seguir profundizando y que se pueden seguir discutiendo creo que ahí hay un elemento central que hay que que todos que los tres panelistas tocaron de alguna u otra manera y tiene que ver con el lugar que ocupa la oralidad dentro de la de la de la escuela y de las comunidades pero además normalmente el reconocimiento de la oralidad viene precedida de una clasificación y en esa clasificación aparece en un lugar no privilegiado y lo y creo que habría que hacerlo hacer la pregunta la inversa cuando Rufino José Cuervo escribe esos tratados maravillosos sobre el habla popular bogotano y luego lo hace Candelario Beso a través de su poesía porque ponemos a el de Rufino José Cuervo como ciencia y como una contribución a la lingüística y a lo de a lo de Candelario Beso simplemente lo ponemos como una nota de color como una cosa interesante allí de esa forma dialectal en que hablan algunos bogas de las riberas de la magdalena no la idea es que eso esté en el mismo estatus y que si enseñamos a Rufino José Cuervo enseñemos también a Candelario Beso dentro de esa lógica ambos están nutridos de oralidad la literatura que se escribe la literatura que escribió Zapato Olivella pero que también pero la misma que escribió Marroquín cuando hizo la marquesa de Yolombó toda esa literatura está nutrida de oralidad pero cuando reconocemos la oralidad en unos lo hacemos para ponerlos en un estatus inferior al reconocimiento de la oralidad en otros y eso tiene que ver en la racialización de la oralidad de ponerle un color a la oralidad y creo que en lo que han tocado hoy es fundamental eso porque es darle el estatus que se merece a esa oralidad el trabajo que hacen todos ustedes es un trabajo que precisamente lo que hace es darle estatus a la oralidad pero también sabiendo que lo que lo que están consignando y lo que están escribiendo es parte de una tradición que se puede anclar en un lugar pero que tiene unas pretensiones universales y que no es menor que lo que hacen otros autores que no llevan el rótulo de afrodescendientes raizales o palenqueros entonces yo dejo allí muchas gracias al Ministerio de Educación a su programa de lectura puedo agradecerle a Danil que la vengo ¿Danil dónde está? Danil ahora seguramente va a hablar Danil cerramos aquí y bueno a la sesión de educación continuada a la dirección de educación continuada de la Universidad de Los Andes gracias por la oportunidad de poder hacer de moderador a estos cimarrones inmoderables por fortuna y cimarronas inmoderables como son los que tuve hoy de compañeros muchas gracias bueno ya estamos bastante sobre el tiempo lo que habla muy bien de la interacción y de lo interesante que fue el proceso mi nombre es Danil Torres yo soy la directora de calidad del Ministerio de Educación de verdad me place enormemente estar aquí pero sobre todo agradecerle a Javier por su moderación muchas gracias profe por su trabajo un abrazo enorme enorme a la profe Jenny hemos estado en muchos escenarios y muchas luchas desde hace mucho tiempo y el profesor Uriel muchísimas gracias por participar hemos querido desde el Ministerio por supuesto avanzar un conjunto de escenarios y de oportunidades para encontrarnos para conversar para poner sobre la mesa estas dudas estas inquietudes estas hipótesis estas preguntas básicamente pues no nos interesa tampoco que nos quedemos en la respuesta sino de verdad en profundizar las preguntas que son las que nos permiten y nos motivan ese interés investigativo quería saludarlos a sabiendas que el tiempo ya va en nuestra contra contarles que el Ministerio de Educación viene haciendo un conjunto de ejercicios que nos permita generar estos espacios para conversar justamente a esta misma hora está cerrando el programa Profe en tu Casa con la profesora Dina Orozco y otros profes y estamos justamente también hablando con los niños y las niñas que son los que ven el programa Profe en tu Casa de oralidades afrocolombianas de oralidad afrocolombiana y mañana también tenemos una programación con otros como dice Javier cimarrones y no cimarrones inmoderables que creo que eso es lo que los hace muy interesantes contarles que a partir del trabajo que estamos haciendo en el plan de lectura nosotros iniciamos un trabajo donde efectivamente vamos a recuperar mucho de lo que ustedes han propuesto aquí y es que tenemos una sección que se llama escritores al aula y escritores al aula cuando podíamos ir al aula era que los escritores iban al aula hablaban con los niños trabajaban textos y hacían un trabajo muy bonito de interacción con los niños niñas y profes ahorita lo vamos a hacer digital y por supuesto en esa estrategia de escritores al aula vamos a recuperar gran parte de nuestros escritores creemos que vale la pena retomar muchos ejercicios aprovechar también por supuesto que estamos haciendo homenaje a Manuel Zapata pero también a tantos otros escritores afrocolombianos que están allí con una obra que merece ser conocida pero también quiero contarles que seguramente en otros escenarios nos vamos a encontrar porque estamos trabajando desde el año pasado un protocolo de prevención de discriminación racial en la escuela para que haga parte del sistema nacional de convivencia escolar y seguramente los vamos a invitar a que hagamos talleres y discusiones sobre ese protocolo que nos parece muy importante no estaba en el comité ya va bastante avanzado avanzado y también invitar a los profes que están aquí en este espacio aquel día 15 de mayo lanzamos las convocatorias de formación docente para diplomados maestrías especializaciones y doctorados por primera vez el ministerio hace un foco interesante y es que en el caso de maestrías vamos a asumir para docentes etnoeducadores afrodescendientes e indígenas una cobertura del 85% en el costo o sea el ministerio asume el 85% de lo que vale la maestría para docentes etnoeducadores afro e indígena para el resto de maestros es el 70% y hacemos ese foco justamente porque entendemos que hay que avanzar en el cierre de brechas y los maestros en educadores que están en zonas rurales son los que más dificultades tienen para acceder a procesos de formación que mejore su desarrollo profesional nada decirles gracias invitarlos a que por favor divulguen estas convocatorias en nuestra página contacto maestro está toda la información que aprovechemos esta posibilidad pero también que nos sigan acompañando en muchos de los eventos y espacios de conversación que vamos a seguir generando a propósito de los temas de formación pero también del protocolo de discriminación de prevención de discriminación racial pero también estamos construyendo unos módulos para aportar a las ciencias sociales sobre historia afrocolombiana que tampoco estaba muy bien puesto en diferentes textos que teníamos y ahí vamos a hacer una convocatoria pública y esperamos también poder estarles contando cómo avanzamos en todo este proceso que busca de verdad generar escenarios para encontrarnos para conversar y para fortalecer tanto cátedra de estudios afrocolombianos como las apuestas de la educación de muchos territorios nuestros profesora Jenny me place verla aunque sea por este medio mil gracias por acompañarnos por su permanente disposición profesor Javier mil gracias y profesor Uriel que tengan de verdad todos muy buen día y gracias a la Universidad de los Andes por ayudarnos a facilitar este escenario muchas gracias Danid a usted y a todos los panelistas por su participación sus intervenciones y por responder las preguntas que los asistentes nos enviaron bueno de esta forma damos por terminado este evento antes les queremos compartir a través del chat ya lo hemos lo hemos hecho les hemos compartido varios enlaces un enlace es una encuesta que les pedimos diligenciar para poder saber cómo fue su experiencia en esta actividad seguido les estamos también compartiendo el enlace de la página de contacto maestro al Ministerio de Educación Nacional para que puedan conocer allí los contenidos que han desarrollado para todos ustedes y adicional hay un tercer enlace que les compartimos que es el enlace en el que van a poder conocer la programación de conferencias como esta que tenemos también pues programada para todos ustedes especialmente queremos invitarlos el próximo martes 26 de mayo a las 9 de la mañana a la conferencia retos multidimensionales para que los entornos virtuales de aprendizaje agreguen valor al proceso educativo queremos poder compartir con ustedes ese espacio y nuevamente les agradecemos su participación el día de hoy nos vemos en una próxima actividad que tengan un feliz día que nos vemos en la próxima actividad que nos vemos en la próxima actividad